Esta es WKAKU TV, San Juan, Telemundo, el canal oficial de las grandes fiestas. Lo mejor es volver a Ponderosa. A toda hora, lo mejor es volver a Ponderosa. Puerto Rico tiene impulso. Impulso Budweiser. Dominos Pisa sabe porque sabe. Y Don Kuk Cristal siempre habla bien de ti. Presentan. ¡Viva! Este es el estudio 8 de Telemundo, en San Juan, Puerto Rico, y para el mundo entero es... ¡Mantano 8! Y esta noche es noche de fiesta, y para entender el mal, tenemos que nos ponemos al truco. ¡Wow! Que podrá alivinar el talento de Julián. Nuestra víctima de la gran broma es Nidia Batista. Cantó elito de la ciudad de Puerto Rico en la pelea de Camacho versus Chávez, y esta noche responderá a la crítica nuestro, Melwin Zedello. Además, una pausa no comercial, la familia Palabra lo va a hacer en un momento histórico en el mercado, y mucho, mucho más. Y ahora, el que los vecinos critican por tener la manía de cantar en la bañera de su casa, ¡Héctor Marcano! Y ahora, el que los vecinos critican por tener la gran broma es Nidia Batista. ¡Tremendo! Por los de Puerto Rico, buenas noches, yo soy Héctor Marcano. Bueno, ¿cuántos aquí vieron la pelea de Camacho versus Chávez? Bueno, mucha gente dice que se estableció un récord en pay-per-view, pero hay algunos que piensan que en realidad Chávez no le dio a Macho. Y esa... Esa es la gente que está en la perrera. Esa gente que está en la perrera piensa que a Macho se le hinchó la cara en la pelea por una reacción alérgica. La única pregunta que yo me hago, ¿quedará alguien en Atillo? ¡Gol! Ok, ok. Tenemos un tremendo show para hoy. Hoy Chevy le contesta a sus críticos. Tenemos una broma que hicimos con dos locos de un manicomio. La pausa en lo comercial, la familia Pau, nuevas secciones y muchas cosas más. ¿Estamos listos? ¡Vamos el mambo!